Música Bendiciones y noticias Malas noticias Me han jodido la barba No he sido yo, vale, o sea A una amiga le pareció buena idea A intentar arreglarme la barba ¿Sabes? Y le dije 20 veces No, le dije 20 veces Hazlo así en cualquier caso, vale, vamos a probar Pero hazlo así, no hice ni puto caso Me he jodido la barba Meses Mira, ¿sabes qué? Sí, debería Relajadme un poco, esto va de noticias de Destiny Sí, también estoy pintando algo, si os interesa checarlo en Instagram Lo subiría algún día, supongo, espero He subido uno por ahora Bendiciones, bienvenidos a las noticias de Destiny De las importantes noticias La más importante, diría, una entrevista de Kim Rand Con Bungie, en particular el líder De proyecto y el líder De la narrativa de Destiny Que nos hablan sobre lo que podría regresar de Destiny En particular el rey de los poseídos Y es Como mínimo algo Y como mucho todo Puede regresar todo el rey de los poseídos Eso es lo que nos dejan claro con esta entrevista No hay nada fuera de la mesa Y eso es en plan, mira Ni siquiera nos han confirmado todavía Si era la caída del rey O la furia de las máquinas si regresaba Pero, aunque sea la caída del rey Aunque nos lo confirmen ahora Eso ya nos confirma que regresará algo más Es en plan, ¿qué está tramando Bungie? Bueno, esta entrevista puede que nos dé una idea de eso Así que pasemos por ello Gracias a nuestros panas en Blazemus por patrocinar el vídeo Por si no los conocéis llevan más de un año patrocinando el canal Y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas cosas O que necesitan ayuda Para empezar, como veis Tenemos descuentos especiales esta semana en estandarte de hierro También en juramento de listículo La nueva incursión Y todas las actividades del juego Cuentan, como veis, con más de 22.000 reviews positivas 5 de 5 en Trashpilot Y tenemos también un código descuento Así que si te interesan estos servicios os dejo el link abajo en la descripción Comenzando con las noticias Os recuerdo que la semana pasada nos dijeron Que esta semana habrían más puntos de nivel en pruebas de O-Series Así que será más fácil subir de rango si conseguir esas recompensas Luego por otra parte Tenemos a Bungie Help Que nos dijo que habían deshabilitado el exótico Explorador de Plagas Que es el casco para cazador el nuevo Ahora, este aún sigue bloqueado Es simplemente confirmaros eso Sigue bloqueado y no han dicho nada al respecto por ahora Vale, esperemos lo arreglen ya para la próxima actualización Hablando de actualizaciones Aquí tenemos las notas del parche del Hotfix 4.0.0.5 Voy a leerlas por vosotros Si no os interesa y queréis leerlas vosotros Tenéis el link abajo en la descripción Y podéis pasar ya la próxima marca de tiempo Como queráis Vale Pasando actividades En cuanto al manantial Ataque en particular Han corregido un error por el que los jugadores podían evitar aparecer en la arena del jefe Durante el encuentro Cuando se pegaban a las barreras de los escudos de la colmena También han corregido un error por el que los jugadores que se unían a la actividad más tarde Evitaban que apareciesen barreras Bloqueando así el progreso posterior en el manantial Y también han corregido un error por el que Tanto las magas como sus objetos podían hundirse en el pilar central Lo que provocaba que el progreso quedase bloqueado temporalmente Te digas o que te cagas Me ha pasado y estuvimos ahí media hora intentando matar a la maga Creo que lo hicimos Pero luego no podíamos sacar el orden de ahí Ya está arreglado Por otra parte En cuanto a campo de batalla Han corregido un error en el cosmódromo Que impedía que los jugadores pudiesen recoger luz capturada Lo que bloqueaba el progreso En cuanto a pruebas de Osiris Han corregido un error Por el que los recuerdos de las pruebas de Osiris No aparecían cuando los jugadores abrían su primer cofre impecable de la semana Ahora ya deberíais poder obtenerlos Y hacer que vuestras armas sean más chulas Con contadores de bajas o victorias en pruebas de Osiris Creo que eran además también de un shader exclusivo Entre otras cosas Luego En cuanto a jugabilidad y participación Empezando por armas Han corregido un error por el que los combatientes Permanecían desestabilizados indefinidamente Cuando se les alcanzaba el cuerpo a cuerpo de una aguja También han realizado ajustes Para equilibrar la ventaja firmemente asentado Cuando se usa con los fusiles de fusión Han reducido su efectividad en un 50% Hablando de eso Eso es un nerf que te cagas A los fusiles de fusión con firmemente asentado DMG extendió un poco más el contexto De al que venía ese cambio En cuanto a esa ventaja en particular Y dijo que el equipo Había encontrado que estas ventajas bajo demanda Una de las que más se estaban utilizando Que aumentaban considerablemente la estabilidad Y la precisión Eran demasiado fuertes en los fusiles de fusión Anteriormente habían tocado otra serie de ventajas Y ahora están haciendo lo mismo Con firmemente plantado Para equilibrarlo un poco Dicen que eso debería hacer Que sea un poco más difícil Conseguir una baja de un solo disparo A largas distancias Debería seguir siendo posible Tal y como lo explica Aún no es que los haya probado mucho Después de los cambios Y nos dice que el equipo Sigue continuando monitoreando Los comentarios que nos dan Respecto a esto Además de la data que tienen Del que tal se están utilizando Y el como funciona Dicen que habrá más información en futuros Esta semana en Bungie Quizás esta semana lo cubriremos más tarde En cualquier caso Os mantendré informados como siempre Continuando con las notas del parche Nos dijeron que ahora las bujas Se cargarán por completo Tras conseguir 4 impactos de proyectiles Pensé que Quiero recordar que ese cambio Ya lo habían aplicado A menos que simplemente lo adelantaran De cualquier modo Eso es un gran buff para las bujas Sobre todo las exóticas Que requieren la carga completa Para usar su ventaja exótica Antes eran 6 Y esto hará que sea mucho más fácil Utilizar esas ventajas Por lo que tengo entendido Siguen sin ser tan útiles La gente me ha dicho Que tampoco se nota Se nota la diferencia lógicamente Pero siguen sin ser tan útiles Como para cambiarlas por otro exótico Al menos en ciertas ocasiones Pasando a cambios armaduras Ahora Guja de supresión La ventaja Consume y necesita Un 10% de energía del arma Cuando se aplica La supresión Con el cuerpo a cuerpo De la aguja En cuanto a aspectos Ahora La probabilidad De que descendiente De los antiguos dioses Alcance su objetivo Es mayor Y ya no se desvía De su trayectoria Seguro que sus ancestros Están aún más orgullosos Que la semana pasada Buen trabajo Descendiente Si what the fuck Quieren decir que en esto Voy a pinchar a este link Voy a pinchar a este link No sé qué va a pasar Pero eh Vamos a ver Oh Si nos lleva A hotfix del 22 Oh si ¿Sabes? No, da palo ¿Sabes? Es el hotfix De la arena bruja y dioses Demasiado Finalmente Han corregido un error Que impedía que los analizadores Estadísticos Contasen los porteos semanales De temporada y globales De la incursión Juramento del discípulo Voto del discípulo Vamos a eliminar Los créditos de Destiny 2 De forma temporal Dicen El nodo De la carta estelar Volverá más adelante Esto aparentemente No estaba en la versión inglesa O sea Justo lo acabo de checar Y aparentemente Eso no está en la versión inglesa Creo que solo Para español Es decir Para español De hecho me parece que Igual puede que ni el latino Déjame comprobarlo Ah no El latino también Dicen que retirarán Temporalmente Los créditos del juego Bueno Estas son las notas Del parche Por ahora Como no Os mantendré informados Del resto de cambios Ahora Shoutout a Smartboard Por descubrir esto Será realmente útil Para mí Para vosotros Esto permitirá que os saquéis El desafío de temporada Que os pide stunear A un campeón 50 veces En un par de segundos Como veis Con la Stasis Congela a este objetivo Al Hop Goblin De sobrecarga ¿Vale? Que tenemos En el sector perdido Descanso de aferidón En Ciudad Unérica Y con stunearlo Así constantemente Puedes stunearlo Las 50 veces Que lo necesita Es increíble Ahí lo podéis ver Abajo en la izquierda En los estados Y sacarse el desafío En apenas un par de segundos Ya está Tal cual O sea Muy corto el vídeo Pero muy útil Bueno No os olvidéis De pasarle a dar like A Smartboard ¿Vale? Y shoutout al man Suscribíos Porque hay vídeos como este Que merecen mucho la pena Ahora pasando a otro shoutout ¿Vale? Este también es Smartboard Por eso os digo shoutout al man Y darle like a sus vídeos Esto es algo muy sencillo Ya os expliqué esto Pero quiero recordároslo Porque en la versión legendaria Merecen mucho más la pena En el Cosmodrome Como veis Al terminar Y al abrir el cofre Puedes regresar Y volver y abrir el cofre Una vez más Lo que significa más loot Y ahora esto Ya os lo comenté En la versión normal ¿Vale? Como veis Ahora lo echarán O sea Lo devolverán directamente A la sala principal Tal cual Lo teletransportan Y puede volver a abrir Los cofres otra vez Y esto en la versión legendaria Lógicamente Merece mucho la pena Así que nada más Os lo recuerdo ¿Vale? Para que le saquéis partido Ahora que está el Cosmodrome Luego por otra parte Tenemos a Kevin Rose Sí, el pana Lo destaco a dos por tres Porque habrá que recordar Este calendario varias veces Y este es el mejor que han hecho ¿Vale? Así que shoutout al pana Kevin Rose Tendréis su Twitter abajo En la descripción Si queréis seguirlo En fin Os recuerdo Que la prueba Bueno, antes que nada Mañana Estará en el laboratorio De pruebas De captura de zona Además de que habrá Más puntos Como os comenté ¿Vale? Será más fácil subir de rangos En pruebas de Osiris Luego por otra parte La semana que viene El 5 de abril Tenemos los asaltos De ocaso Gran maestro ¿Vale? Que hará que regresen Las versiones Adepto experto De las distintas armas Y también La dificultad que esperamos Los hardcore Los jugadores hardcore Luego Esa misma semana El 8 de abril Tendremos la versión De pruebas por libre De pruebas de Osiris ¿Vale? Es decir El laboratorio De pruebas por libre Y la semana que le sigue Tendremos estandarte de hierro La siguiente La dificultad Maestro de voto El discípulo No me voy a liar más ¿Vale? Ya os expliqué esto Pero para que os hagáis Una idea de lo que esperar Los próximos días Hablando de los asaltos Gran maestro Hay que destacar Que tenemos Dos nuevos armas Adepto experto Que no teníamos antes Estos son el francotirador Principal cinético ¿Vale? Neuroma De silicio Experto Recordad que le podéis meter A ventajas Adepto experto Estas son las ventajas Con las que puede tocarte ¿Vale? La verdad que está muy bien Para ser principal Cinético ¿Vale? Y en su versión experto Mucho mejor Lógicamente Así que será uno Que tener en cuenta Para farmear Y luego tenemos El automático Camino del deber Experto Otro de los que regresa Estas armas ya estaban Anteriormente Pero Por primera vez Vienen con su versión Adepto experto ¿Vale? Así que merecerá Mucho más la pena Este automático En particular Os puedo asegurar Que está muy muy bien Y el adepto experto No hace falta decir Que está la mejor Así que este Sí que 100% Estaré con ganas De farmearlo Ahora Ahora vamos a pasar A un artículo Por Game Rant Para una entrevista Con Bungie En la que habla Con un par De los creadores De los desarrolladores Habla con El director De la narrativa Edan Grafam Y también Con el Líder de proyecto Blake Baro Sobre el contenido De Destiny 1 Que puede regresar A Destiny 2 Y es mucho más De lo que esperaba Yo personalmente ¿Vale? Aparentemente No hay nada Fuera de la mesa En cuanto a El rey de los poseídos Por ejemplo Y esta entrevista En particular Creo que está genial Para daros una idea De lo que Bungie Planea hacer Con el contenido De Destiny 1 Y el de Destiny 2 Que retiraron ¿Vale? Hablando del contenido Que puede regresar La verdad que es Una entrevista Que no me esperaba Es decir Que estuvieran tan abiertos A traer tanto contenido Y bueno Sí Voy a dejar Que las palabras Sabren por sí solas Y vamos a pasar por ellas De nuevo Esto es The Game Rant Tendréis el artículo Completo abajo En la descripción Nos dicen Destiny 2 Witch Queen La reina bruja Ha estado disponible Durante aproximadamente Un mes y medio Y la recepción general De los fans Ha sido muy positiva Por varias razones Incluida La dirección narrativa Que está tomando el juego Una de las razones Por las que la reina bruja Tiene tanto éxito En lo que hace Es que toma muchos temas E historias De los orígenes De la franquicia O incluso De los orígenes Del universo Destiny 2 La reina bruja Está ligado por siempre Al lanzamiento Más exitoso De Destiny El rey de los poseídos Y todo el lore Que rodea a la colmena El rey de los poseídos Fue una revolución Para la franquicia De magia espacial De Bungie Porque Permitió a los jugadores Aprender más Sobre los mitos Y los orígenes De la colmena Pero También Enfrentarse A uno de los mismísimos Dioses de la colmena Oryx La preparación Para la lucha Contra Oryx Es similar A la preparación Para la lucha Con Shabazun Y para que Shabazun Sea un personaje Central En los eventos De Destiny 2 Y aunque Una buena parte De eso Proviene del lore De los libros Del dolor Hay muchas pistas Que Bungie Ha estado sembrando A lo largo de los años El contenido De Destiny A menudo Regresa a Destiny 2 Y Game Rant Habló con el director Narrativo de Bungie Adam Grantham Y el líder De proyecto Blake Battle Sobre lo que Los jugadores Podemos esperar En el futuro Debido a que Destiny 2 Es un juego De servicio En línea En vivo Con una rica Base de datos Que abarca 7 años De lanzamiento No es raro Que Bungie Tisee Futuras expansiones Y temporadas A través De libros De lore En el juego Y otros detalles Ocultos Eso muestra El alcance De los lanzamientos De Destiny Y lo que hace Bungie Para prepararse Para ellos Si bien Destiny y Destiny 2 Son títulos Muy diferentes En términos de jugabilidad Comparten muchos temas Y una larga historia Con la que Bungie Puede mirar Hacia atrás Para comprender Que debe O no debe Recuperarse Los fans A menudo teorizan Que los juegos Son dos lanzamientos Separados Si Bungie No traería Ningún contenido Más grande De Destiny A Destiny 2 Pause Si Realmente Si espero Que traigan Más contenido De Destiny 1 A Destiny 2 Eso lo comenté El otro día Pasamos por el artículo De Bungie Palabras de Bungie Que destacaban Que cada año Iban a traer Contenido de Destiny 1 O Destiny 2 Básicamente El contenido Del almacén De contenido De Destiny Ese contenido Que retiraron Cada año Iban a retirar Contenido Y traer de vuelta Algo de eso Que habían retirado Ahora nos trajeron De vuelta El Cosmodromo Nos trajeron de vuelta La luna de Destiny 1 No sé si podríamos Contarla exactamente Porque venía Con Shadow Keep Era la versión Remasterizada Pero sí También regresaron Algunos asaltos De Destiny 1 Cámara de cristal Y es de esperar Que regresen más Ya nos confirmaron Por ejemplo Que este año Iba a regresar Una de las grandes Incursiones de Destiny 1 Lo que significa Que es su Caída del Rey O Rey de los Poseididos Hablando de eso Nos comentan Que será para Finales de año Que lanzarán eso Da a entender Que será Para la última temporada Ya Del año Y eso Es algo extraño Personalmente Esperaba que fuera Temporada 18 Y quizás lo es Quizás es la forma En la que lo expresaron Y querían referirse Más bien a esa fecha De cualquier modo Es lo que nos dijeron Y hablando de eso Continuando con la entrevista Nos dicen Repito la última frase Decía que los fans A menudo teorizan Que los juegos Son dos lanzamientos Separados Y que Bungie No traería Ningún contenido Más grande De Destiny A Destiny 2 Pero Battle Está abierto A hacer precisamente Eso Y especialmente Con el Rey De los Poseididos ¿Qué quiere decir Con eso? ¿Qué quiere decir Con eso? Porque ya nos confirmaron Que iba a regresar A Caída del Rey ¿Qué quiere decir Con eso? ¿Sabes? Eso no es algo Que nos hayan comentado Antes Ya sabíamos Que iba a regresar Una de las dos incursiones Si es Caída del Rey Vale Pero no parece Que sea eso A lo que se refiere Parece que se refiere Algo más grande Y han destacado Varias veces Que no hay nada Fuera de la mesa En cuanto a Rey de los Poseididos De hecho Ahora mismo Os comento Las palabras De Battle ¿Vale? Blade Battle Que es el director El líder De proyecto De hecho ¿Vale? Que tiene gran responsabilidad Y este Y este nos dice No creo que haya Algo en el Rey De los Poseididos Que esté fuera De la mesa Nada con lo que Digamos Nunca volveríamos A hacer eso Algo que aprendimos Al comparar El Rey de los Poseididos Con la Reina Bruja Es que tienen cosas Muy similares Temáticas El concepto De legado Etcétera Hay cosas Del Rey de los Poseididos Que realmente Amamos mucho Y me alegro De que tengamos Este legado E historia Y de que podamos Aportar más valor A eso Con la Reina Bruja Y más allá Sí O sea No hay nada Fuera de la mesa Con el Rey De los Poseididos Nada Tío Eso para mí Al menos Y esto es para mí No quiero Que nadie se lo tome Esto como confirmación Pero para mí Confirma que hay algo Más que una incursión Porque como os digo Puede ser que regrese Caída del Rey Todavía no lo han querido Confirmar Y es en plen ¿Por qué? Porque todo apunta Que sea esa Y si al final Es furio de las máquinas Pues es en plan Vale También contento Prefiero que sea Caída del Rey Por eso Pero vale De cualquier modo Es en plan ¿Por qué no lo han revelado todavía? En mi opinión Quizás planean revelarlo Con algo más grande Porque como os digo Ahora parece que Tratarán algo más Y como os digo En mi opinión Es que además de esto Algo más regresarán Quizás algunos asaltos Quizás el acorazado Como muchos esperamos De hecho porque vimos El mapa del acorazado De Destiny 1 El mapa del acorazado De Destiny 1 En los teasers De La Reina Bruja También aquellas imágenes Remasterizadas De la cinemática De El Regicidio Que es la misión Final de Oryx En la que terminamos Con él Justo antes De que llegue Su incursión La caída del Rey Y el hecho De que hayan Remasterizado Esas cinemáticas Para un teaser No lo van a hacer Para un teaser No van a trabajar tanto Así que eso Será algo Que veamos en el futuro Y será algo Que nos dirija A la incursión Caída del Rey Que es lo más posible Porque al fin y al cabo Eso es lo que representa El momento En el que terminamos Con Oryx En el mundo real Y él viaja A su mundo trono Entonces podría significar Eso muy fácilmente O también El que haya más Contenido que regrese Por ejemplo Esa misma misión La de Regicidio O puede que más Parte de esa campaña Como os digo Quizás El acorazado Al menos Para que la caída del Rey Tenga el lugar Para hacer la incursión Quizás para patrullar También ya veremos No quiero teorizar de más Porque esto ya no son cosas Que han comentado Pero lo que quiero decir Con esto es que La entrevista me ha dado Una sensación de que Pues eso mismo No hay nada fuera de la mesa Y pueden traer Lo que sea Tanto el acorazado Como incluso la historia Es algo que no esperaba Precisamente Pero como os digo Como dicen De hecho mejor dicho No hay nada fuera de la mesa Ahora No termina todavía la entrevista Dicen Una antigua incursión De Destiny Regresará a Destiny 2 A finales de este año Y dice a finales de este año Ahora Esas son palabras de Game Rant Vale Puede que ellos mismos Tengan esa percepción Vale Eso sea lo que esperan Personalmente Espero que sean temporada 18 Vale Y pues que sea así Temporada 16 La incursión Reina Bruja La 17 Una de las dos nuevas mazmorras La 18 La vieja incursión Y la 19 Pues otra de las dos nuevas mazmorras Pero puede que lo hagan De otro modo Ya veremos De cualquier modo Continúan y nos dicen Eso demuestra Que el contenido anterior Puede regresar Y que lo hará Luego otro ejemplo De contenido que regresa Es la cámara de cristal Vale O el hecho de que Muchas armas antiguas También se han reutilizado Ya sean exóticas U otras para lanzamientos modernos Vale Hablando de otras temporadas Que han traído este tipo de armas Dicen Todo lo logrado en Destiny No se pierde en el tiempo Y siempre existe la posibilidad De que vuelva a ser significativo En Destiny 2 Según Granza Ahora Granza Nos comenta Tenemos todo ese trabajo Que se ha hecho Desde el Rey de los Poseididos Y Destiny 1 Vanilla Es decir Desde que se lanzó Destiny 1 Ahora Estamos en un momento Afortunado En la franquicia de Destiny Donde podemos cosechar Lo que se ha estado sembrando En el transcurso De estos siete años Continúa No hay nada de Destiny Que esté prohibido En Destiny 2 Según Bungie En cambio Hay muchos temas Que se retoman Continuamente En los nuevos lanzamientos Para darles más estructura Y vida Lo que convierte a Destiny 2 En un juego Que sigue evolucionando Y cambiando de forma No por falta de autoconciencia Sino Porque tiene muchas facetas A utilizar Tener contenido anterior Reintroducido con Reina Bruja Y más allá Es emocionante Y rasca Un pizcazón Nostálgico Que algunos veteranos Pueden tener Mientras que También Permite que los recién llegados Experimenten lo que se perdieron Y eso último Es lo que siempre Considero más importante Siempre que Yo mismo juego Una de las de Destiny 1 Y subo un vídeo para vosotros Vale Sé que a los veteranos Os va a gustar Por esa nostalgia Que tenemos todos Del contenido anterior Y que a los nuevos Os va a sorprender Porque es algo Que no habéis visto nunca Del Destiny Así que 100% Le veo muchísimo valor A que regrese Ese tipo de contenido Y a estas alturas Incluso Contenido de Destiny 2 Que retiraron Vale Hablando de algunas Fuerzas de la Reina Perdón De la Guerra Roja O del Leviathan Sobre todo Son cosas que Definitivamente esperamos De vuelta Y que hay gente Que agradecería jugar Porque hay gente Que ni siquiera Lo ha probado Así que dicho eso Ahí terminó la entrevista Como os digo Podréis verla Al completo Abajo en la descripción Si queréis echarle un vistazo Al igual que el resto De temas que hemos mencionado Como os he dicho Al principio Más tarde hoy Tenemos el Esta semana de Munchi Así que no os lo perdáis Habrá más noticias Y más revelaciones Bendiciones Has llegado hasta el final Del vídeo Y eres un crack Comenta Soy un crack ¿Vale? Porque lo eres Y porque Sabes Los comentarios Ayudan al algoritmo Tío Comenta lo que sea Tío Lo que sea Ayuda Y yo lo agradezco Bendiciones Suscríbete Si no lo estás De la tu madre Que la quieres Y nos vemos Hoy buen día Mejor semana Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro Si vas a checarlo Adiós 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 Adiós